¿Qué es la Reserva Natural de la Sociedad Civil? Antes allí había ganadería extensiva, había aplicación de agroquímicos para cultivos, pues cambiar todas estas actividades y hacerlas de manera sostenible. Yo siempre digo que para hacer Reserva Natural de la Sociedad Civil hay cuatro maneras en Colombia. La primera es la formal, que es inscribirse en Parques Nacionales Naturales, en donde uno adquiere el RUNAP, que es el Registro Único Nacional de Área Protegida. Esto implica obviamente un proceso de hacer un papeleo, de buscar los documentos que acrediten que uno es el propietario del predio, hacer un proceso que se llama zonificación, que es básicamente el predio suyo, decir, vea, esto lo va a de cara a conservación, aquí voy a hacer producción y aquí voy a hacer otras cosas. Bueno, hacer el proceso legal en Parques y después de surtir todo este proceso, y si no hay obviamente problemas u objeciones, pues uno adquiere el RUNAP y hace parte formalmente del SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el que administra Parques Nacionales. La segunda es afiliarse a ResNatur, como decía ahorita, la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que esta no tiene efectos legales, pero sí nos permite, digamos, como decía ahorita, ser visibilizados y ser reconocidos en otras partes, que sepan que nosotros existimos y nosotros saber quiénes existen en otros lugares. Y también tener un voz y voto como grupo, como colectivo, en los diferentes espacios de discusión ambiental que hay a nivel nacional. La tercera es estar afiliado en Parques y estar afiliado en ResNatur, es decir, en ambas, no son excluyentes. Uno puede estar o solo en Parques o solo en ResNatur o en ambas. En el caso nuestro, la Montaña Magical Poleo, estamos en Parques y en ResNatur. Esta sería la tercera. Y la cuarta es no afiliarse a ningún espacio porque no le interesa, porque no creen las instituciones, porque le parece muy jarto y muy desgastante el proceso y eso no le quita y no le resta importancia a un proceso de conservación, porque está visto que hay personas, hay campesinos que dejan allá el bosquecito donde nace el agua, que dejan allá el aljibe y lo cuidan y no hayan aumentado en la vaca, sino cercan. De alguna manera también están haciendo conservación. No están reconocidos formalmente, no están inscritos en ningún lado, pero están haciendo conservación. Entonces también son una reserva de una u otra manera. Uno de mis retos personales y también ya a nivel DRENAZ es poder demostrar que el modelo de conservación de reserva natural de la sociedad civil es viable y es sostenible, desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Es desafiante, es un reto complejo porque, como decía, ahorita hay muchas limitaciones, limitaciones, pero se puede. Soy un convencido y tengo fe y creo que se puede, con mucho trabajo, con mucha dedicación, sin prisa y sin pausa. Entonces también el reto mío es poder aquí en la montaña tener una experiencia exitosa de reserva viable, que la gente pueda también venir a conocer y que se lleve también una idea.